Hola amigos, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien Y hoy vamos a abrir Estoy enfermito Cientos, morteros, varquiria Y empecemos con las épicas ¡Golen! Ok, ya tenemos otra Más comunes Más comunes Este es especial o legendario Un recolector Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado y adiós